Hola, qué alegría tenerte una vez más en este canal. ¿Sabías que a Jesús te lo puedes encontrar en los lugares que menos te lo imaginas? ¿Quieres saber cómo pasa eso? ¡Quédate con nosotros! Gracias por estar con nosotros en el canal de Testimonio. Soy Arturo Medina y te invito a que te suscribas a mi canal. Y mis hermanos, en este canal van a encontrar más de 270 testimonios. Uno de esos tocará tu corazoncito, así que búscalos. Y ahora, yo quiero preguntarte a ti, ¿alguna vez tú has visto el rostro de Jesús en la calle? Así como estás viendo en este momento este cuadro aquí arriba de mí, donde Jesús está acostado en la calle como un mendigo, como una persona que no tiene nada. Bueno, mi hermano, si tú una vez te encontraste en una situación muy difícil, y le pidiste a Dios, le pediste con todo tu corazón y Él te levantó, te restauró, entonces tienes un testimonio, tienes que hablar y dar tu testimonio. Muchas veces le pedimos a Dios y nos olvidamos ya que tenemos lo que pedimos. No te olvides de Él, no te olvides que Él te levantó, no te olvides que Él te restauró y te sanó tu vida. Espero que en este momento escuches esta invitación. Te invito a que nos llames y a que llames a este teléfono un mensaje de texto y nos cuentes tu testimonio. Lo grabamos y lo damos a conocer a todo el mundo. Es tiempo de hablar, pero para que bendigas a los demás diciéndoles que Él está vivo. Así que llámanos, llámanos y compártenos tu testimonio para que le demos la gloria a Dios. Y ahora vamos a conocer una historia donde Jesús se ha manifestado grandemente. Te invito a que te quedes a escuchar este testimonio. Comenzamos. Hola, mis queridos hermanos. Pues estamos aquí una vez más con otro testimonio muy interesante. En esta ocasión un testimonio que nos llega desde Chicago. Y tengo la vía telefónica a mi hermanito Raúl. ¿Cómo está mi hermano Raúl? Bien, bien, mire, gracias a Dios. Aquí estamos. Amén. Adelante hermano, escuchamos su testimonio. El testimonio que voy a dar, ojalá, ojalá que todas las personas que lo escuchen. Yo le pido mucho a Dios, nuestro Señor Jesucristo y a la Virgita de Guadalupe, que les abra su corazón, su mente. Porque es mucho importante de lo que voy a hablar, por lo que está pasando todavía hasta ahorita. Desde que inició la pandemia hasta ahorita. Y bueno, voy a tratar de ser breve porque es un... Habla de cuenta que es como una historia que tengo yo desde que llegué yo aquí a Chicago. Ya cuando vine yo aquí a Chicago, lo que tengo yo es esto. Tengo una gracia que Dios me dio de comunicación con él, por medio de visiones, cosas que yo veo, ¿verdad? Y él quiere que yo dé testimonio, quiere que dé testimonio de todo lo que me ha enseñado, de lo que yo he visto y de lo que ha aprendido él. Y tiene que ver con esto que está pasando, lo que estamos viviendo y cómo están las cosas del mundo. ¿Y cuál es el motivo? Como digo, voy a ser breve, pero sí, ojalá. Ojalá que... Pues yo quisiera que todo el mundo, ¿verdad? Porque... Pues donde quiera... Este... Hay muchas cosas, hay mucha violencia ahorita y... Y muchas de las cosas, lo más importante, que nos hemos olvidado, nos estamos olvidando de Jesús y... Otra de las cosas, este... No estamos obedeciéndolo. Y de ahí viene todo lo que quiero hablar. Y bueno, pues este... Mire, cuando... Y voy a platicar poquito, como cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, como empecé a hacer aquí, ¿verdad? Porque... Yo allá de México evangelizaba. Y todavía evangelizo aquí también. ¿Verdad? Yo no tengo mucho tiempo de hacer esto, y nomás que esto ya fue de cuando... Ya yo ya estaba casado y... Todo eso que ya conté un poquito. Entonces, cuando llegué yo aquí a Chicago, que fue la primera vez, que ya les conté lo de mi hermano, de su enfermedad y todo eso, como Dios, el milagro y todo, la Virgen de Guadalupe y todo eso. Entonces, este... Cuando llegué aquí, yo, este... Los mensajes me llegan en la mañana cuando me levanto. Y siempre lo que... Lo que Jesús nos decía, nos manda decir el rosario. El Señor quiere que todos en nuestra casa, en familia, recemos el rosario. Casi siempre el mensaje era puro rosario, donde iba yo a visitar a las familias, las personas, personas que ni conocía. Pero bueno, este... Yo de todo modo, cuando le platico hacia otras personas, digo, ¿y usted cómo sabía que... que dónde vivía mi esposo, o que cómo se llama? Dije, mire, el Espíritu Santo me toca, y Él es como el que nos guía a todos. El Espíritu Santo nos guía a todos, y a mí también me guía. Entonces, yo, Él me guía por señales al lugar donde Dios me manda que le vaya y le lleve el mensaje. Después de que... Y rosario, y era puro rosario, rosario. Empezó a caminar el tiempo, eso fue poquito antes de que llegara la pandemia. Estaba... Cuando llegué aquí, no recuerdo yo, si para cuando llegó la pandemia, me iba a pasar como un mes, donde yo trabajo, este... Estaba yo allí, y me dice el patrón, dice, don Raúl, dice, mire, venga, asómese lo que está allá arriba en el cielo, una cruz, una cruz grandísima. Y yo la vi, y ellos la vieron, los trabajadores que estaban ahí, la vieron. Yo no sé si alguien más... Ya ve que a veces cuando pasan cosas, a veces alguien saca una foto, no sé qué, pero a lo mejor no sé. Pero bueno, entonces ya me dice el patrón, dice, oiga, dice usted que... Que dice que tiene gracia de comunicación con Dios. ¿Qué querrá decir esto? Dije, miren, les voy a decir una cosa. Digo, no, no soy uno adivino. No se confundan. Yo, usted me hace una pregunta, no se la puedo decir ahorita, qué, qué, si es algún, algún mensaje por esa cruz que nos manda Jesús, no sé, pero después, después a lo mejor sí les voy a decir qué es lo que nos dice. Y bueno, yo me pongo una oración con Jesús, todo el tiempo a las tardes cuando llego de mi trabajo, rezo mi rosario, después me pongo una oración con Jesús, y le hago la pregunta a Jesús. Pero como le digo yo, pero yo le explico a la gente cuando, cuando yo, para que, para que también la gente que me está escuchando, se dé cuenta de cuál, cómo es la forma que yo me comunico. Yo no oigo su voz de él, no oigo su voz, pero en mi mente, las cosas llegan. Lo que él quiere que yo le pregunte, como que me lo pone en mi mente, y yo hago la pregunta a él, qué es lo que quiero saber, y si es que también, él quiera, no se trata de que yo quiera, ni que tampoco yo le esté diciendo, si yo quiero saber esto, no es así. No tampoco me voy a ponerme como a preguntar y preguntar, no es así. Simplemente, yo siento algo que me toca, y pues el que me guía, pues verdad, que es el Espíritu Santo. Y este, entonces, cuando, pues me doy cuenta que esa cruz, cuando yo me comunico con Jesús, y me dice que esa cruz, dice que, es un mensaje, dice que, que todo, quiere que todo mundo, todo mundo se acerque a confesar, y que a comulgar, y dice, mucha oración, es todo lo que, todo lo que fue de esa cruz que yo vi, y ese fue el mensaje, acercarse a Jesús, acercarse a Jesús, y, y, y confesarse, eso sí, confesarse, y bueno, lo que sigue, comulgar, verdad, y principalmente, nos habla de mucha oración, todavía la pandemia no llegaba, como que habrá allí, bueno, pues, pues Dios, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Él sí sabe lo que hay en cada uno, dentro de los corazones, qué hay dentro de nuestro corazón, de cada uno, y, y, y ahí yo me quedaba pensando, dije, a lo mejor es, por eso, a cada quien le da, le da su, como le dijera, su tiempo, para que, eh, hiciera los rosarios, pero tal vez, este, no, se trataba de quedarse uno ahí, y yo, en mi mente llegaba, seguir adelante con los rosarios, pero yo me quedaba pensando, también, de todo modo, y bueno, pero, ¿por qué Rosario, Rosario, Rosario? Después yo, bueno, ya cuando empezó a pasar el tiempo, que, que llegó la pandemia, fue cuando me empecé a dar cuenta, yo, pero antes, antes de, antes de, de cuando, vi yo esa cruz, una señora donde yo trabajo, me, me, me platicó algo, dijo, oiga, don Raúl, dijo, quiero contarle algo, dijo, yo, dijo, yo en el cielo, yo vi unos jinetes, dice, y le cuento a mi familia, y no me la creen, le cuento a mi papá, si no me la creen, dice, tú estás loca, dice, tú que, como unos jinetes, dijo, pues sí, pues unos, unos hombres en caballo, por decir así, ella nomás dice que vio unos jinetes, y bueno, a lo mismo, le dije, mire, yo no puedo decir ahorita nada, qué significado que hay, algún mensaje de Dios, no sé, pero después, a lo mejor después le digo, bueno, pues, así como siempre, y, esos jinetes, me dice Jesús, Jesús, que son los ángeles, que mandó, a supervisar la tierra, quería saber, cómo estaba, como una supervisión, porque hay, mucha maldad en el mundo, donde estamos perdidos, y donde no estamos tan perdidos, y donde estamos de a tiro perdidos, y donde, bueno, X, no sé, pero yo lo que entiendo un poquito, así lo entiendo, verdad, mandó a los ángeles, y ese, ese fue el mensaje, lo que nos quiso dar a entender, con lo de los jinetes, los ángeles, dijo ángeles, que mandó a la tierra, a darnos como supervisar la tierra, a ver cómo, pues, cómo está el mundo, verdad, y hasta ahí nomás, ahí se queda eso, entonces, pues ya, resulta de que, llega la pandemia, llega la pandemia, y bueno, ya todos, como todos lo sabemos, todos ya no llaman monoría, porque, porque, decían unos que, es un virus, y que los aviones, y que el gobierno, yo he escuchado mucho acá, que el gobierno, quería matar la gente, que, que con de acuerdo, con sabe qué persona, y que bueno, que el demonio, bueno, tanto que se hablaba, ya todo mundo encerrados, bueno, al menos aquí, todos encerrados, ya no salía para nada la gente, se empezaban, ya unas tiendas, se empezaban a cerrar tiendas, y ya, muy poca gente se movía, ok, entonces, yo un día me puse a ciega, en oración con Jesús, y yo le hice una pregunta, señor, todo esto, por qué está pasando, yo sé que tú lo sabes todo, y dígese, por eso, por eso, yo le digo a usted, yo realmente, ojalá, que esto, que estoy hablando, o que, que, que ayudara, pues yo quisiera estar, en todo el mundo, porque, porque es, es un mensaje tan, tan bonito, que, que Dios nos está, nos pone, que nos quita de las dudas, de que todo lo que estamos viendo, y estamos, estamos pensando cosas, que no, no existen, y nos estamos asustando, lo que sí, el señor, como le digo, el mensaje de la pandemia, no es un castigo, yo se los dije, él nos está llamando la atención, al mundo entero, ¿por qué? porque les digo yo, bueno, pero ahora, ese, pues cualquier enfermedad que llega, bueno, pues llega, una, una cosita, que siempre llega, entonces, cuando yo, yo me, veo esto, me monto, me monto al, al antiguo testamento, de cuando habla de las plagas, yo les digo, esta es una plaga, claro, no son animales, es una plaga, es una enfermedad, y yo, y entonces, cuando, cuando, empezó, todo esto, todo eso, movimiento, entonces, este, digo Jesús, le digo Señor, pero, pero porque hoy, hoy se, todo esto está en el mundo, como yo lo veo, que está en el mundo, porque donde quiera, se abren los medios de comunicación, la televisión, refleja todo eso, que en otros países, y lo mismo se oye, y todo el mundo ya, con su, con su tapabocas, y todo eso, y fíjese lo que me dijo Jesús, dice, a mí una persona me dijo, que yo no ande diciendo, que me dijo, dijo, entonces, que cómo voy a hablar, pues es el que me habla a mí, yo lo entiendo, claro, no oigo su voz, pero siento algo, aquello que me llega, y que me tenta, y bueno, yo, esa gracia que él me dio, y hasta ahí, es una señal, es una señal, con que yo lo entiendo, es simplemente, es una señal, cada señal es por medio, de la cruz misma, donde yo entiendo, bueno, bueno, este, cuando, cuando resulta, de que, le pregunto al señor, dice, pero si, cuando decían que, que iba amenorando un poco, y que ya el tapabocas, digo, esa cubrebocas, que se pone uno, y que entre más se pone uno, que ven menos contaminación, todo eso, bueno, entonces, pues yo siempre, soy bien preguntó, con mi señor Jesucristo, yo soy muy preguntó, y hasta le digo, señor perdóname, porque a lo mejor, estoy exagerándola, y a lo mejor, estoy hablando de más de lo que ni debo, pero yo, como siempre le pido perdón, cuando voy a hablar con él, por la pregunta que quiero hacerle, no se trata de que yo, yo hable, como sé que me tiene confianza, yo como yo también confío en él, pues no quiero tampoco, como decir yo, de este, hablar tanto, si no, pero este, yo esa confianza que tengo con él, y por eso me atrevo a hablar así con él, pero yo le digo, si tú quieres decírmelo, y si no me lo digas de todo modo, gracias señor, yo así le digo, yo lo con acá el respeto, que él se merece, así, entonces, cuando yo, le pregunto de eso, de que, de que decían que viene otra más fuerte, que para estar el primero, decían que, para los de la tercera edad, después ya al último, ya al último, últimamente ya hasta los niños, total, pero vamos para lo mismo, entonces, me dice, le pregunto a Jesús, le digo, señor, y esto que dicen, que de otra pandemia, que, me dice Jesús que no, dice, dice, es la misma pandemia, es la misma, no es otro, no hay otra, no se ha ido, ni ha regresado, está en lo mismo, simplemente, lo que está pasando, es que si, si la gente, está cambiando, la gente, está yendo a misa, la gente, está obedeciendo a Jesús, que se están rimando a confesar, que se están poniendo oración, entonces, claro que la pandemia, se está reduciendo las enfermedades, porque ya la gente, si, la que está entendiendo, porque, yo voy, yo voy a misa, y yo realmente, yo se lo digo hermano, y escuchen a todos los hermanos, que escuchen esto, estamos muy mal nosotros, 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 somos los que tenemos la culpa, que pasa todo esto, entonces, ¿por qué, por qué digo esto? digo, porque, cuando, y me dice Jesús, dice que, su padre, dice mi padre, fíjese lo que me dijo, mi padre, mandó esto, pero no es un castigo, llamándonos la atención, dice, que porque, dice que, él está enfurecido, porque ya no obedecemos, a su hijo, así me lo dice, ya no lo obedecemos, a su hijo, ya hacemos lo que queremos, ya no vamos a misa, o sea, andamos distraídos todos, yo, bueno hermanos, yo puedo decirlo, porque gracias a Dios, yo tengo años, que no dejo ir a misa, a lo mejor si fallo, un que otro día, pero muy retirado, en caso de que, pues siempre no falta que pase, verdad, porque voy a decir que no fallo, pero trato de no fallar, y yo, pues veo, los templos, antes de que llegara la pandemia, este, yo veo los templos, llenos de gente, pero los que yo me, me fijo yo que, hay que no voy a eso a fijarme, pero uno ve de todos modos, que si es un templo, donde hay 100 personas, yo veo que se acercan, como diez o quince, a acumulgar, digo, estamos muy retirados, de las cosas de Dios, no importa que estemos en misa, en la iglesia, pero quiere decir, quiere decir que, nuestro corazón, como lo tenemos, no sé, eso es lo que yo pienso, digo, no lo hacemos, porque yo me encuentro con gente, yo soy un poquito que comunicativo, con la gente que me encuentro, y cuando a veces me empiezan a contar historias, les digo, la primera pregunta que yo le hago a las personas, digo, oiga, y cada y cuando va a misa, dice, no, pues es que dígese que, digo, ya no más preguntas, no más, hasta ahí, usted me está platicando esto, digo, usted está muy retirado de Dios, usted, él no está retirado de nosotros, nosotros estamos retirados de él, porque si usted ni siquiera va a misa, dice, no está cumpliendo, no está cumpliendo, con los mandamientos que Dios, que Jesucristo nos dio, los mandamientos de los sacramentos de la iglesia, no está cumpliendo, los mandamientos de la iglesia, no está cumpliendo, dije, y estamos bien, mal, o sea, no estamos obedeciendo a Jesús, entonces, como queremos, todo muy bonito, si ni siquiera nos acordamos de él, ni siquiera vamos a su fiesta, donde él nos invita, cada ocho días, no vamos, no vamos a disfrutar del banquete, el señor, entonces, como queremos, todo bien bonito, les platico un poquito así, bueno, eso no está dentro de lo que iba a hablar, pero bueno, un poquito de lo que, como soy yo con la gente, con cualquiera que me encuentro, así, yo visito a alguien, en la familia, y siempre ya, cuando acuerdo, ya tengo el tema de hablar de Dios, y de Dios, y bueno, ya no sé, pero así soy, bueno, entonces, este, cuando, cuando le dije de eso, y que me dijo que, porque era el motivo, dice, pero, fíjese lo que me dijo, pero si todo mundo, se convirtiera, todo esto desaparece, fíjese lo que me dijo Jesús, todo esto desaparece, si todo el mundo se convirtiera, para Dios, nada es imposible, Dios es bueno y misericordioso, Dios nos ama, Dios nos ama en grande, en grande, eh, y aún así también, como les digo, yo sí les digo, castiga, porque en la Sagrada Escritura, ahí está la palabra, donde dice, yo castigo, pero muchas de las veces, yo creo que hay personas que, que dicen, pero si es bueno, misericordioso, si él es bueno, ¿cómo va a castigar? No, bueno, pues, ahora sí, pues, hay que, es cuando yo les, les digo yo, él no está castigando, nos estamos castigando, solo nosotros mismos, porque nosotros nos estamos buscando el castigo, él no nos castiga, nosotros nos estamos castigando, cuando nos llegan las cosas malas, cuando nos pasa algo, que nos duele, nosotros mismos nos estamos, nos estamos castigando, él no nos está castigando, hay que entender eso, y bueno, por seguir caminando, pero también, otra cosa que, cuando, cuando yo le, cuando yo estaba platicando de eso, de que decía, decía la gente que, el gobierno, y que, y que el demonio estaba involucrado en eso, lo que sí me dijo Jesús, dice que, dice que, este momento de pandemia, dijo que el demonio, fíjese lo que me dijo, el demonio, y va a aprovechar el momento, porque va a ser las que él, las que él quería hacer, y dice que yo lo estoy viendo, a ese punto quería llegar, yo lo estoy viendo yo mismo, y de que decirle, porque, porque, desde lo antes, antes, más años atrás, y de la misma escritura, se habla, de que el demonio, este, quiere destruir la iglesia, o que necesitan a nosotros, quiere destruir la iglesia, su iglesia, la iglesia, entonces, que está pasando, que pasó cuando, pues que cerraron los templos, que pasó ahí, quien estaba dentro de los templos, está Jesús, ahí está, ahí está, ya no podemos entrar, a visitar, a visitarlo, al Santísimo, ahí está, ya no podemos visitarlo al Santísimo, yo llegué nomás a romarme así, por afuera de la puerta, y ahí, pues hablar con él, pero por acá, ahora por afuera, y usted sabe que un tiempo, no, después pasó un tiempo, o no recuerdo cuánto tiempo, no hablo así, no más de tiempo, y este, y, y bueno, pues empezaron a, a empezar como, de poquita gente, a ir a misa, pero contados también, porque, hasta los debían ahí, ahí apoyan un anuncio, nada más cuántos podían entrar, y cuántos ya no, y todo eso, pues bueno, como que era, pero qué pasó allí, cerraron los templos, y me acordé de lo que, de lo que me dijo Jesús, que el demonio, iba a aprovechar el momento, para hacer de las de él, y esa fue una parte, yo, creo, sí, verdad, pero, como que, puedo decir que es cierto, cerraron los templos, por miedo, a la pandemia, por medio de la contaminación, yo sé que mucha gente murió, mucha gente nos enfermamos, a mí también me tocó enfermarme, enfermarme, pero, hay mucho, mucho, mucho que hablar yo, de todo eso, cómo pasó, y entre mi familia, pasaron tantas cosas, increíbles, pero ciertas, y de lo que yo hablaba, en mi misma familia, pasaron muchas cosas, y no había de haber pasado, eso después, otro día, si hay tiempo, tengo mucho que hablar de todo eso, porque la gente, que me escucha, ojalá, y que todo esto, se lo graben bien, y en su corazón, y también para los que lo escuchan, y que no tengan, no, 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 no tengan miedo, porque, pronuncio yo la palabra, demonio, porque es el que, el que anda ahorita, haciendo de las de él, deje de decirle por qué, mire, cuando, cuando, me fijo yo, yo, por la misma pandemia, estamos recibiendo, la comunión en las manos, hermano Arturo, hermano Arturo, y señores que me escuchan, hermanos, del mundo, eso está bien mal, me dice Jesús, que están bien mal, estamos bien mal, con eso que estamos haciendo, lo estamos ofendiendo, mucho, mucho, es una ofensa, que le estamos haciendo, fíjese todavía, fíjese lo que nos dice, todavía, todavía es más mal, que de las personas, que abortan, cómo será eso, el pecado grandísimo, que estamos cometiendo ahí, y por qué, por miedo a qué, le digo miedo a qué, a morirnos, si somos de Jesús, somos de Dios, Él nos va a recoger, el día que Él quiera, y si por medio de esa pandemia, Él nos lleva afuera, por ni modos, Él es el dueño, nosotros somos de Él, por qué, miedo a morirnos, ¿eh? entonces, yo me aburro a todo esto, y como Jesús me lo dice, por hasta, yo platico mucho aquí, con mi esposa, desde allá yo, nos salimos platicando diario, hacemos comentarios, principalmente, tenemos hijos, que sabemos que no están, tampoco exactamente, como nosotros queremos, porque el malo, el demonio, anda, como que, como le dijera, quisiera acabarnos a todos, porque, castigos, porque, 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 Él está aprovechando, y, hermano Arturo, cuántos, cuántos, personas murieron, sin confesarse, que fueron de un día para otro, simplemente, se enfermaban, y los llevaban a los hospitales, y aún no aguantaban, ya los sacaban muertos, cuántos se fueron, sin confesar, cómo estarían, no sabemos, pero fueron miles, de los que se habla, dónde estarán esas almas, esas que murieron, unos estarán con Jesús, otros estarán en el purgatorio, otros estarán, con el malo, no sabemos, solamente Dios sabe, pero, sucedieron las cosas, y, y esto todavía no se acaba, porque no se acaba, de decirle, por qué, mire, dicen, que, de los que ya se enfermaron, total, hubo, hubo tales vacunas, y todo eso, y, 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 pues que al final de cuentas, se siguen enfermando, otra vez, yo les digo, y es una cosa, mía, que yo digo, pero, ¿por qué te enfermas, otra vez, y ya te aliviaste, ya no, otra vez, te contaminaste, otra vez, le digo, mire, si tú, si tú, te enfermaste, y el Dios, Dios te dio otra vez, tu sanación, te llamó la atención, a ti, y sin embargo, no entendiste, ¿qué te quiso entender con eso? ¿Ya fuiste a esa misa? ¿Ya te animaste a confesar? No hiciste caso, estás en oración, no hiciste caso, pues te ataca otra vez, lamentada, la enfermedad, te vuelves a enfermar de nuevo, porque el, el, el Señor, tanto que nos ama, tan desamor que nos tiene, tanto así, que todavía dice, mi hijo, te voy a dar otra oportunidad, y es otra oportunidad que nos da, es esta oportunidad que nos da, y todavía no lo estamos, o no estamos haciendo lo que nos dice, bueno, mijo, entonces no te dolió, pues ahí te voy otra vez, y más fuerte, entonces todavía tal vez, se muere uno que otro, por lo mismo, porque no estamos entendiendo, y todavía, los que, los que estamos, aquí vivos todavía, los que nos estamos dando cuenta, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué les decimos a nuestros hijos? ¿Cómo lo estamos guiando? ¿Cómo lo estamos, cómo lo que, qué mensaje les damos a ellos? ¿Qué les decimos? Ese es el problema, ¿qué estamos haciendo los que, nomás nos vemos, y lo que está pasando, y qué estamos haciendo? Mis hijos, vámonos a misa, yo veo, casi lo mismo, y lo digo por esto, porque, yo voy a misa, y como le digo, ¿por qué me doy cuenta? No tengo que preguntarle a la gente, porque veo cuántos se acercan a, a comulgar, y digo, son los únicos que se han confesado, desde que pasó la pandemia, yo vi mucha gente que no, digo, y toda esa gente, ¿qué están esperando? Seguimos desobedeciendo a Jesús, sí, entonces, y todavía decimos, ¿qué nos está pasando? Yo les platico mucho a las personas, cuando se ferma el niño, Señor, y cuando estamos quejando, siempre quejándonos, Señor, ¿pero por qué mi hijo? Él es un inocente, Dios te está pegando donde te duele, a ver si entiendes, ya no eres tú, si no es el niño, el hijo, quien sea, o el esposo, o la esposa, él se está llamando la atención, pero ahí nos dice la Sagrada Escritura, ¿dónde quieren que les pegue? Ahí nos dice Dios, ¿dónde quieren que les pegue? Porque Él está viendo que nos estamos haciendo socarrones, y no estamos haciendo caso, todo esto que está pasando, es porque nosotros mismos, no lo estamos ganando, porque no estamos haciendo, no estamos obedeciendo, y seguimos viendo todo esto, y estamos igual todavía, yo no digo que muchos no se hayan acercado ya a Jesús, yo no digo que no, no digo que no, pero son pocos, por lo que yo he visto, ya cuánto tiempo tenemos con esto, y seguimos, y seguimos, pero aquí, aquí a lo que voy, más principalmente lo que dije yo, y lo que digo, lo que yo ya no quisiera ver, bueno, yo no soy nadie para, decir, para cuidarla, pero yo ya no quisiera ver que la gente reciba, reciba la comunión en las manos, hasta me siento, no sé, me siento así como, ¿qué está pasando Señor? y no sabemos que el Señor, nos puede llamar la atención más fuerte, a los que estamos recibiendo, la comunión en las manos, yo así lo veo, nos va a llamar la atención fuerte, todo lo que está recibiendo, la comunión en las manos normal, y recuerdo que yo, y una vez escuché a un sacerdote, yo escucho también misas que veo en el teléfono también, no sé, pues de repente estoy buscándolo y ahí está, digo, pues lo veo, ¿verdad? Yo escuché un padre que dijo, no sé, nomás que no sé de qué parte, y habló de eso, dice, aquí en mi comunidad, no he sabido que se muera nadie, del COVID, ¿por qué? ¿y por qué nada más aquí no? Porque ahí el padre está trabajando bien, no les está dando la comunión en las manos, sino en la boca, él está dando la comunión en la boca, y por eso mismo sigue pasando lo que sigue pasando, porque seguimos ofendiendo a Jesús, yo les digo, yo esa pregunta se le hice a Jesús, porque yo escuchaba todo eso, hay padres, están hablando, los sacerdotes están hablando mucho de eso, he escuchado padres que están hablando eso, de no recibir la comunión en las manos, pero yo sigo viendo, al menos aquí, donde yo voy, no todos, porque yo he visto que el padre no se los niega, el que pone, el que abre su boca, pero otros ponen sus manos, y el padre ahí se las pone, ahora sí ahí yo no puedo saber, si los puedes, puedes decirle, ya no les voy a dar la comunión en las manos, en su boca, ya no pongan sus manos, porque, o no, no se las voy a poner allí, o quédese sin comulgar, pero eso sí, ya no me meto yo en eso, ya es cosa personal, de los padrecitos, sacerdotes, ellos saben lo que tienen que hacer, sí, entonces, este, veo todo esto, después, veo, este, una ola muy grande, que se levantó en el mar, grandísima, y en medio de esa, en medio de esa, de esa ola, lumbre, una ola grandísima, y pues, lo mismo como siempre, la preguntarle a, a nuestro señor Jesucristo, si es alguna señal, que nos manda él, me dice que sí, dice que va a castigar, al, al, con lumbre, y con agua, y si me lo dice, creámoslo, yo, yo, ojalá y que esa gente, que me está escuchando, y que me escuchen, lo crean, lo crean, ya sé que a lo mejor, si hay esas, otras que se van a dar cuenta, de lo que estoy hablando, pocos también buscan, y me dicen, van a decir, usted que anda hablando, esas cosas, asustando a la gente, yo estoy hablando, lo que Jesús me dijo, dijo, da testimonio, de todo lo que te estoy enseñando, mi hijo, da testimonio, y de todo lo que te estoy enseñando, todo eso que ves, que te muestro, dilo, háblalo, y si no tengas miedo, y no tengo miedo, yo aquí estoy, no tengo miedo, entonces, ¿qué está pasando? ¿quedó eso allí? bueno, fui a México, hice, fui a México, ese fue un sueño, que tuve allí en mi casa, yo un sueño, y, claro que dice, que no hay que creer los sueños, pero la misma escritura dice, a no ser que venga, de lo alto, o ya que venga, del todopoderoso, ese sueño, que tuve yo, este, fue un caso de, lumbre, que salió de la tierra, como llamas, fue una parte, que fueron dos llamas, una que venía del norte a sur, y otra que venía del poniente a oriente, las hicieron encontrar juntas las dos, haga de cuenta, que un tramo de llama, como de, vamos hablando, como de unos 15 metros de largo, como de unos, unos, unos tres, o cuatro de ancho, pero la lumbre, iba caminando, iba caminando, y se veía atrás, atrás de esa lumbre, y aquí va a quedarme, como puro carbón, las dos, ese fue un sueño, ese fue un sueño, que tuve, en un lugar, en esa parte, estaba yo, donde vivían mis abuelos, en el rancho, donde vivían, ahí estaba yo, en una casita, donde vivían ellos antes, era donde ellos sembraban, ahí estaba yo, bueno, ese fue un sueño, como le digo, y los cuartitos, los cuartitos que había allí, ya no están, pero yo, lo soñé, todavía, cuando estaban esos cuartitos allí, eran de adobe, pues la gente, en aquellos tiempos, pues la gente, pobrecita, tenía casitas de adobe, y, y ese sueño, y lo que pasó, venía caminando, esa lumbre, entonces, en un lugar, estaba un, no recuerdo, si era uno de mis hijos, pero había otra persona, y yo vi esa lumbre, dije, y son unos, córrele, porque irás a un hombre, miren, nos va a quemar, entonces corrimos, y nos metimos allí, a los cuartitos de adobe, que estaban allí, y luego, parece que, había como una bicicleta allí, y yo dije, no, pues en la bicicleta, para irnos más rápido, pero íbamos a correr al monte, a lo de donde no iba la, no alcanzaban la lumbre, y entonces, este, cuando, me asustaba yo, que le monto a la bicicleta, y en eso viene la lumbre, y atira ya cerquita de nosotros, y pasa por un ladito, haga de cuenta que pasó por un lado de nosotros, y al máximo de retirada, como un metro, y esa lumbre grandísima pasó allí, bueno, pasó, y ahí se acaba el sueño, ahí se acabó el sueño, entonces, pues como siempre, hermano Arturo, como siempre, le pongo en oración, la tarde, y le hago la pregunta a Jesús, Señor, perdóname por la pregunta, pero, si este sueño que tuve, si es algún mensaje que tú nos mandas, dice, así como vistes tú, dice, voy a castigar a la gente, a los malos, dijo, los que realmente, ya, no me obedecieron, porque se le está dando, esto de la pandemia, fue otra oportunidad, que se está dando, porque, me dice Jesús, Dios quiere limpiar la tierra de maldad, no es el fin del mundo, Dios quiere, dice que Dios su padre, quiere limpiar la tierra de maldad, y por eso pasó esto, yo no sé si hablan muchas cosas, de que algo viene, no sé qué, verdad, pero, escucho, pero de eso yo no hablo, porque yo ahí no, de eso no sé nada, simplemente, escucho sacerdotes que hablan, así como usted, también que hablan de, hay testimonios que escucho yo, testimonios de otras gentes, que también tienen visiones, y todo eso, y los escucho también, y, y qué bonito, porque uno está conociendo más y más, le digo a mi esposa, le digo, está bien que tú escuches todo eso, porque de eso hay que seguir, también hablando con las personas, que yo creo muchas personas, ni no les ponen atención a esto, por ejemplo, en, en ustedes que, que dan desestima, todo eso que hacen ustedes, ese trabajo tan bonito que hacen, eh, este, qué bonito es lo bonito, digo, yo tengo una palabra que digo, qué bonito es lo bonito, todo lo que Dios es bonito, entonces, eh, eh, cuando pasas al hombre, te preguntas, señor, y sí que así, pero, ya ve que, como, luego decimos, que no pagar, en aquellos tiempos, en aquellos tiempos, cuando se habla de, de Sodoma y Gomorra, que Dios, este, castigó a unos pueblos, a esos pueblos, que había mucha maldad, y aquí nosotros hablamos, familias, que no están bien, y a veces, a lo mejor tenemos a, a alguien, en una casa, en la familia, pues, alguien que es malo, que es vicioso, que es todo eso, que andan en el camino del mal, de la perdición, o sea, tal vez andan, o que es que matan, y se esconden, y todo eso, qué sé yo, entonces, cuando pasa, cuando pasa esa lumbre, allí, lo que me dice Jesús, dice, a ti no, a ti, o sea, porque a mí no me alcanzó el lumbre, porque a mí no me quiso castigar, porque no lo merecía el castigo, pero dice que, dice que, no va a ser como, en aquellos tiempos, al pueblo, por eso mandó a sus ángeles, mandó a sus ángeles, para que se, al mundo entero, a ver, a ver, dónde, dónde había más maldad, o sea, no es que va, no es que va a castigar, a los, a los pueblos completos, sino, va a castigar, al que realmente, ya no lo obedeció, y sigue en el camino, de la maldad, no se acercó, a él, no se ha arrepentido, el Señor, quiere nuestro arrepentimiento, quiere que nos convirtamos, él nos quiere, quiere que nos convirtamos, todo el mundo, nos está dando la oportunidad, todo el mundo, hasta los más malos, le está dando todavía la oportunidad, los que matan, los que roban, los que violan, los que secuestran, todos esos, toda esa gente, que anda en el camino, a la maldad, todavía dice Jesús, dice, si te sientes el más pecador del mundo, acércate, mi hijo, te estoy esperando, pues nos sigue esperando, y esto es una de las cosas, que nomás dice, porque lo que me dice Jesús, que está enfurecido, contra el mundo entero, porque no respetamos a su hijo, eso es lo más que escuché, va a decir cierto, eso, si es cierto, no lo respetamos, ya no estamos cumpliendo, Nicolás, hay muchas personas, que no bautizan a sus hijos, hasta que crezcan, que para que ellos mismos, que ellos mismos busquen sus padrinos, y que para que sepan, para que los, los bautizan, o sea que el mundo anda, no sé, pero, yo simplemente, yo escucho de los, otras personas, de los testigos de Shihuahua, y todas esas personas, casi no las escucho, más que a ver así, que de lo que, a veces se habla, yo escucho, muy seguido al padre Toro, el que también sale ahí, como habla, y como, que bonito, y todo eso, que como le echan a ese, a ese padrecito, como le echan, como le cargan a nosotros, en otras creencias, y bueno pues, nosotros es como, ahora si como dices, es la lucha del, del bien contra el mal, ¿verdad? y, y yo les digo, ojalá, ojalá, ojalá y que, ojalá y que, esto que acabo de, de decir, y principalmente, para usted, hermano Arturo, más, más, más lo que, eso de la, recibir la común de las manos, y decir, yo siento que todas las personas, que seguimos haciendo eso, nos va a llegar un castigo muy fuerte, y, que, no, 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 no. no, no, es, Gracias por ver el video.